Con el cuchillo puedo agarrar a la gente por detrás No quiero matarlos, pero me voy a tener que ver obligado a hacerlo Ah, no sé dónde tengo que avanzar Si para allá o para allá Creo que he venido por ahí O sea que tal vez debería ir avanzando hacia arriba No, he venido por aquí Hay dos caminos para ir, izquierda o derecha Voy a ir primero por la izquierda Parece que hay menos gente Salvo a este tonto ¿Habéis visto a mi pitón reticulada? Bien envasada y todo ¿No te preguntas cómo he podido envasar esto en mitad de la jungla? Quédate distraído mirándola o algo Y aunque sea te rajo por la espalda, ya paso Madre mía, van a paso ciruelo ¡Ey! ¡Tuso! ¿Quieres andar un poco más rápido y no mires para acá? No han venido 90 segundos, van a venir ahora Venga, vais A tu casa No tengas visión periférica, eh Voy a recuperar mi pitón Por lo menos recupero la pitón Eso sería ser una victoria Fantástico Espero no haber venido por aquí Mmm, he venido por aquí Porque está empezando a parecer que he venido por aquí ¿Has visto mi pitón reticulada? No suena bien Claro que suena bien Suena estupendísimamente bien Creo que no he venido por aquí Aunque ahora no estoy tan seguro No, definitivamente no he venido por aquí ¿Verdad? ¿Esto es la zona de los cocodrilos? ¿De la primera misión? Sí lo es Pero Si esta es la zona de los cocodrilos Significa que por allí no hay nada interesante Voy a ir de todas formas A lo mejor hay algo optativo Un momento No puedo dormir a los cocodrilos No tengo la pistola Ha Tendré que pasar por aquí el medio Y esperar que no me ataquen Esto no estará demasiado profundo, ¿no? ¿Te vas a ahogar en el...? Sí, me voy a ahogar en el barro Fabuloso Tendré que pasar por detrás de los cocodrilos Y punto, pelota Pero bueno, aquí no hay más enemigos Dignos de mención Nada más que los cocodrilos Y la madre naturaleza Que juega en mi contra Anda, coño No había visto a este Me ha pegado con la cola El desgraciado Que sí, que sí, que vale ¿Puedo pasar por aquí siquiera? Los cocodrilos los carga No sabía que te podía andar con la cola Ah No puedo, no tengo nada que disparar Tengo que volver al mismo sitio donde estuve la otra vez Lo sé, sé que es por el camino contrario Pero Esto no es un sitio para que haya algo tativo Totalmente Descarado Aquí no hay nadie A veces no te ven Si paso por el barro Sin entrar a lo más, más profundo Aunque a lo mejor va por tiempo Puedo esquivar a este cocodrilo Siempre que no empiece desde el principio Oye, que estoy casi en la orilla Vale Por amor de Dios Este sería un sitio Estupendo para poner alguna cosa a escondía Que en realidad Tampoco me va a interesar mucho Oye, ¿puedo matar a los pajaricos? Porque seguramente pueda Pero si vuelvo a donde empecé la primera misión A lo mejor hay algo Solo porque sí Quiero golizmear Si no, siempre puedo dar la vuelta por ahí Pero el caso es perder muchísimo tiempo Pero no hemos aterezado tan lejos de donde De hecho, aterezamos más cerca que la primera vez Con la misión virtuosa de las narides A ver ¿Quieres? Ah, Snake, tío Te va la marcha muchísimo ¿Por qué no puedo entrar de repente por ahí? Sí, sí que puedo Vale Sube para arriba Esto se podía coger, ¿eh? Aquí hay serpientes Tiene que haber algo más Mira, mira Hay algo A ver, hay algo No puedo No puedo coger Las setas Juraría que la otra vez puede cogerlas Raja Solo puedo girar 180 grados Vale, no Que le den por saco a las setas Snake levanta, tío Gracias Granada chaf Esperaba otra cosa Esperaba un arma Por haber venido aquí un arma O algo así Pero no Hola, Bambi Oye, pero hay más cosas Quietos, paraos No es tan inútil esto Mata bichos Bicho Ya, ya, ya Granadas Y No menos importante Eh, tú Voy a matar a todos los animales que me encuentre Un conejo Conejo Por fin Suero y No sé qué de conejo Fantástico Voy a seguir cogiendo mierda Voy a seguir matando animales Madreta sea Me he ido de caza Paso de los rusos Y paso de todo Tengo una semana Para irme de cacería A gastos pagados por el gobierno Es un plan cojonudo Y por aquí estaba el árbol, ¿no? Famoso Donde dejé la mochila la primera vez Tirá No, ¿dónde estoy? Anda No había visto este camino la otra vez ¿Dónde estaba el árbol al que me podía subir la primera vez? ¿Es este grande de aquí en medio? No Qué raro No recuerdo bien la Zona del principio del juego Pero cogeré más setas Tengo un límite de inventario Seguro que ya el resto de estas cosas Ni las estoy cogiendo o algo, ¿no? A ver Déjame ver la mochila Que tiene que estar Hasta las trancas No, me he quedado un hueco ¿No cuentan como objetos? ¿Cuentan como armas? ¿Si no ocupan espacio de inventario? Tengo kilos Tiene que haber algún límite máximo de peso que pueda llevar Pero voy a ir a la fábrica esa No encuentro el árbol este famoso Pero he encontrado cosas random por aquí Que espero que no sean muy inútiles Tengo granadas Y no quiero matar a la gente O sea, que van a ser totalmente inútiles Pero Había granadas De humo y cosas así, ¿no? No recuerdo como se llamaban Pero uy Vamos para adelante ya Creo que estoy volviendo Pero he cazado Un ciervo O algo así Y los putos cocodrilos siguen siendo invencibles Pero bueno Y seguro que en el suelo me estoy dejando un montón de bichos por ahí Pero es que es jodido mirar al suelo Para ver las cosas A ver Este tío me va a dar problemas Y ese de ahí después Guay va Toma, chúpate esa Tranquilidad Tengo toda la skill Ese me está mirando con ojos golosos Utilizaré la técnica Guay va Nunca me cogeréis vivo Tenía que haber empezado dando volteetas mucho antes Es útil Infiltración Ahora sí Voy a ver a los malditos rusos estos que me tienen Que me están buscando Pero una pistolita no hubiera venido mal O algo Porque dijo que pollas a lo de tener que coger armas No se supone que tendría que tener un arma yo ahora Para no tener que matar a la gente Acuchilladas Ahora parece que no hay tanta guardia por aquí Tal vez pueda ir a los restos del avión A lo mejor hay algo A lo mejor puedo utilizar la chatarra para hacerme un lanzallamas O algo así Del motor No, no puedo Del reactor Ese tío está mirando para acá Creo que he oído un oso Pero puede que me esté volviendo loco Muévete, snake Ahora ¡Ey! No sé si hay más serpientes No hay que perder ni un momento para matar serpientes Uh, puedo subirme a ese árbol Un momento Claro, en esta zona ya estuve No la reconocía por el cambio de punto de vista de antes ¡Ah! La rana Va a ser La selva más limpia de animales Jamás vista Subirme al árbol tal vez sea una buena idea No sé yo si voy a poder esquivar al tío este Tal vez esté aquí por otro camino Sobre todo por los cambios de cámara que no me dejan ver absolutamente nada Hay un tronco de árbol ¡Uh! O eso hubiera servido para despistar a la gente seguro antes A ver Vamos a intentar una cosa Tengo se supone que objetos Quiero intentar infiltrarme por una vez Aunque solamente sea por una vez Granada chaf ¿Qué hace? ¿Quién sabe? Me la voy a poner Marcos He matado a tantos animales que no sé ni cuáles son Conejo enano Quiero comerme estas cosas Por cierto, debería comerme estas cosas No Objeto Comida Voy a comerme la ardilla voladora Japonesa Mira, ¿por qué no? Pon la pitón reticulada ¿Por qué tiene un vídeo? Para comerme la pitón ¿Todos tienen vídeo y me lo he estado saltando cada vez? ¿Es venenosa? Voy a morir ¿Por qué hay un vídeo de 5 minutos por comerme la pitón reticulada? Vale que es grande Pero si estoy haciendo esto al lado del guardia No sé si es la mejor idea Porque con el entusiasmo que come ¡Fabuloso! Pero con el ruido que hacemos al comer Mastiga con la boca Cerra, maldita sea Ah, he matado Una cabra Me ha dado dos comidas de cabra O he matado dos cabras Y no me acuerdo de la segunda Pero Llamamos muchísimo la atención Por amor de Dios Hola Soy una pitón reticulada Y hablando de eso Quería ponerme la granada ¿Ondas de interferencia electrónica? Ah Pues no es lo que yo pensaba Detonadora ¿Duerme temporal? ¿Esta granada es una granada de sueño? ¿Eh? ¿Por qué no? No sé a dónde la voy a lanzar Porque no hay ningún tipo de retícula ¡Allá! Mierda Algún tonto lo ha visto ¿Y el enemigo? Me gustaría agitar al enemigo ese Pero no voy a poder Porque es evidente que alguien más le ha visto Me he quedado atascado por ir por la pared ¡Oh, oh! ¡Hola, muchachos! Oye, hijos de puta ¿Dormiros? ¿La he tirado delante de mis narices? ¿Se han dormido por fin? Gracias Tócate los cojones ¡Ay, hijo de perra! ¿Por qué te has levantado, Snake? Me caguflaré con la vegetación ¿Pero por qué? Esa segunda vez No se han dormido Estaba demasiado lejos Es que, claro, no se Hay que mantener el pulso Para tirarlo más lejos Pero no hay ningún indicador De a qué distancia lo vas a tirar Entonces es un poco ojímetro Esta vez no funcionó No es posible ¡A dormir! ¡A dormir! Afortunadamente somos inmunes ¿Que te duermas? ¿Cansado? Lo veo todo ¡Guau! He dormido a todo el mundo Agitar cosas ¡Me cago en...! Voy a desequiparme esto Que me he equivocado Duérmete, niño Duérmete ya Y suéltame cosas Como una pistola o algo Maldita sea Aquí que no te vean Pero se supone que esto es temporal Pero si recuperan mis granadas de stun Tal vez sea bueno ¡Uh! El número de estrellas que tienen encima de la cabeza Es lo que van a tardar en despertarse ¿A que sí? Vale, agito uno más y me voy de aquí Porque uno de ellos solamente tiene una estrella en la cabeza en lugar de dos Y fue al primero que dormí O sea que está a puntito Me piro No tengo que dispararle otra vez a la misma rana que estaba ahí antes, ¿no? Vámonos de aquí Sin incidentes Hemos pasado esto Solo están aturdidos, lo sé Lo sé, lo sé Pero he visto que tenía unos dos estrellas y otro una estrella Y digo, ya está, me voy de aquí Esto no puede ser buena señal No me he fijado ni en qué he cogido El estúpido puente otra vez Tengo pesadillas con el puto puente Sobre todo porque los putos árboles Estoy a dos metros de distancia Y Snake dice Me apetece ponerme de pie Porque estoy demasiado cerca del árbol Hijo de perra, ¿lo ves? Ahí me he puesto de pie yo Pero no sabía que estaba el tonto el nabo este ¿Quieres dormirte? Sí, estás teniendo visiones Veste por ahí Voy a aturdirle O tal vez no me haga falta Espera Estúpido puente ¿Cuántas veces moriré aquí? Aún no ha terminado esto Con la pistola hubiera sido esto más fácil Ahora Que más o menos controlo esto Pero justo ahora ni me quitan la pistola No tengo mucha estamina Necesito recuperar la estamina antes de tirarme al puente Porque El problema con el puente Es que Si quiero colgarme por el lado Necesitaré estamina ¿Verdad? ¿Verdad? Alucinaciones seguramente Nada bien Tengo la estamina entera Debería aguantar bastante agarrao Cómete la cabra Es verdad Ahora me la como La estamina baja demasiado más rápido De lo que me imaginaba ¿Por qué sigues andando para atrás? Yo pensaba que tú íbamos a volver para La barra azul Quiere decir que luego tengo una barra blanca De más o solamente la barra azul Solamente la barra azul ¿Verdad? Por amor de Dios Corre El otro día vi un arma ahí Espero que vuelva a haber un arma debajo del barranco Porque me pienso dejar caer El desgraciado va a llegar hasta el final Y podría haberle seguido sin más Como si lo viera Hijo de la grandísima Va a estar pegado al culo esto Creo que me puedo agarrar a esa rama Recemos por qué me puedo agarrar a esa rama Porque voy para abajo ¿Cómo me bajo? No lo sé No, no me puedo agarrar a la rama O a lo mejor si hay que darle algún botón Y no le daba tiempo Fantástico El barranco se cobró otra víctima más O sea, hay ahora mismo una montaña de snakes Ahí debajo del río Pero esta vez tenía la idea Tenía la idea acertada, se supone Mira, ¿sabe? Hay guardia en el otro lado del río Tengo que esperar a que el guardia del otro lado del río se vaya Que no hay nadie aquí Que soy un pájaro, joder Mira a mi gran nido ¿Qué? ¿Es posible? Tenía que estar mirando para acá Está haciendo visiones, efectivamente Ya me voy a tirar al suelo, maldita sea ¡Tú! ¡Pío! Fantástico Pío, pío Y ahora va a venir aquí la gente y la he cagado Que sí Por lo menos podría agitar a este tío Hay un guardia al otro lado del puente Pero el caso es que al final del puente Tengo que subir para arriba del puente Lo cual no me conviene especialmente Porque siempre puede haber algún tío ahí campeando La otra parte del puente Si hubiera podido caer hacia abajo hubiera sido lo ideal Por lo menos me ha dado una gran detonación Aunque he tenido que gastar dos para él ¿Se puede? ¿Cómo se puede interrogar a la gente? ¿Es con el cuchillo? ¿Pero luego los terminas matando o algo? Porque espero que no No quiero matar a nadie Quiero intentar hacerlo de no matar a nadie en el juego Que sé que va a ser difícil Se lo toco la experiencia previa pero Vamos a comer serpientes Y una verde Se me ha olvidado comerme la cabra luego la siguiente vez Vale, bien Con llegar al máximo me vale No están mirando al puente nadie Es ahora o nunca No te des la vuelta 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 ¡Casa! ¿Cómo se hace para interrogar a la gente entonces? ¿Se puede no matar a los jefes? Hostia, no sabía yo eso ¿Cómo consigo interrogar a la gente que habéis dicho? ¿Es con el cuchillo o cómo es? Porque pistola no tengo La pistola, coño, ya Pero no tengo pistola Me la han roto De vos Que no me la he roto Que la he desmontado y ya está Pero bueno Ese tío de ahí es un inconveniente ¿Cómo me deshago de él sin tener que recurrir a las estúpidas granadas de toda la vida? Que por si acaso me voy a ir equipando No se te ocurrirá Mira aquí, por Dios Cuando vas por detrás te dan tres opciones Pero tengo que ir equipado con algo En particular El capullo este está viniendo aquí definitivamente Estos son chetos Tiene auto aim, vale, no ¿Me puedo acercar con cualquier objeto o tiene que ser con el cuchillo? Debajo del puente hay una pistola Sí, pero el guardia este está antes del puente Voy a acercarme detrás suyo y que le den por culo Oye, no corras tanto ¿Por qué tienes tantas prisas ahora? Fantástico No me sale ninguna opción ¿Cómo puede pegar cuerpo a cuerpo? ¿Era círculo? Sí ¡Eh tú! No te caigues al barranco, eh Que eso cuenta como muerte Toto, toto Deja de pegarte a ti mismo Deja de pegarte a ti mismo Pero ha pedido refuerzos y eso es malo En los huevos No está muerto No está muerto Está stuneado, fantástico Tendrá que ser con el cuchillo O con la pistola Snake sube para arriba Snake sube para arriba Uniforme, botas de agua ¿Qué cojones? Aquí no hay ninguna pistola Armas Granada de fósforo Granadas Granadas de humo Esto no va a ser útil Pero no me ha dado ningún arma Eso es bueno Tal vez si me como un Calorimate Ojalá me pueda recuperar algo Hay jaulas Puedo poner trampas para los bichos Eso mola A ver Camuflaje Mando unas botas de agua Creo que es importante No las veo por ninguna parte A gotas de agua Había leído botas Efectivo cuando está lloviendo Fantástico He conseguido un camuflaje Pero no armas Eso es malo Operación Digo Operación ¿Qué ha pasado? ¿Sanguijuela? ¿Cuándo? Eso me pasa por irme Por tirarme a lo loco Al suelo Vente y sin infección Y algo más El puro Para estar seguros Cortes y heridas de disparo Y sutura Claro Y esto es una sanguijuela Qué malas con tu puro No me lo digas dos veces Ya está Estoy fresquísimo El problema es que la gente está Un poquito encabronada ¿Y desde dónde vienen los disparos? Desde el otro lado del puente La hemos jodido No hay nada que pueda hacer No podéis verme Ah, ¿sabes qué te digo? No merece ni la pena Voy a volver a intentar Voy a volver a empezar esta parte Si es que la he hecho mal Porque He querido ver si podía Interrogar al tío O hacerle alguna cosa Y no puedo Todavía estoy experimentando Con lo que puedo y no puedo hacer Será con el cuchillo Aunque bueno Me volveré a poner Las granadas estas Para por lo menos Noquear al primero de aquí Pero ahora mismo Estamos experimentando Y morirán muchos snakes Por ello Míralo, míralo Pero míralo mejor Atontado Ups Sigamos gastando de esto Qué gratis ¿Por qué? Pones en alerta Hijos de perra Espera, espera Ya verás Qué risa Cruza el puente Pero cruzalo mejor Vale Es una forma de hacerlo Me cago en Siempre lo mismo Ya interrogaré a alguien Por ahora la situación Me ha hecho Pero es que macho Porque se ponen alerta Porque solamente han visto Que les reviento Una granada Cegadora en la cara Lo primero Es porque no se ha cegado El hijo de perra Que lo ha mirado De boca Le ha salido la exclamación azul Que se ponía a mirar Al objeto que le has tirado Pero no lo ha mirado Era mentira Pero bueno A la tonta Sea loca Se limpia esta zona Yo creo Snake No estamos haciendo eso Esta vez Sube Pisado un poco el lateral Vale Esto escurre Me cago en la Tú Sube Snake Puedo caerme una serpiente Cuando estoy colgando Hacia delante Tío O sea Vamos a ver Eh Gira en seco Me cago en tu padre O sea Tiene que hacer Cuando andas normal Hace una especie de giro Para girar Pero si lo muevo Así misteriosamente Hace el giro en el sitio Si no Hace un arco super grande Y me voy de una esquina a otra Del mapa Del puente Y me caigo Pero bueno A comer serpientes Pero voy a recuperar Mi camuflaje Aunque creo que el camuflaje Se me queda guardado Aquí antes podía pasar Snake como te caigas Me va a cagar en tu padre No creo que tengo que recuperar El camuflaje Vale Vamos a comer Voy a comer una cabra Recupera más la pitón reticulada Y la cobra real Tiene que estar cheta Un conejo Fantástico Vale A ver si ahora puedo No estamparme Vayamos poco a poco Vale Menos mal Mejor La cabra cura Menos que la pitón O sea no Que la pitón no Que la Que la serpiente reticulada Pero bueno Superado con un mínimo de bajas La escena Solo me tiene que suicidar Dos veces creo Es un nuevo récord En el puente